en esta ocasión miraremos un tipo de luz tipo aria presionar shift a light y escogemos aria, aquí se nos creara un pequeño rectángulo, este rectángulo lo podemos modificar, podemos escalarlo en x o podemos escalarlo en y. Este tipo de luz maneja también un poder de la luz y podemos observar que baña por completo nuestra escena, podemos cambiar también el color de la luz y tenemos un tipo de forma, que sería tipo rectangular, en forma de disco, en forma de elipse y en forma de cuadrado. Si, vamos a crearlo nuevamente, light aria y aquí podemos ver que esta en forma de cuadrado, podemos cambiarlo a rectángulo, vamos a aumentar el poder de la luz y aquí en beam shape podemos cerrar el ángulo de esta emisión de la luz y podemos observar que la luz se va cerrando hasta que se vuelve un cuadrado totalmente, sobre la mesa se nos crea la forma de ese rectángulo, lo que haré será ubicar esta luz en toda la ventana, vamos a ubicarla. Entonces rotare la luz y le dare la forma de la ventana. Si lo manejo en tipo escuadra, siempre voy a trabajar el rectángulo de forma cuadrada, no voy a poder modificarlo a diferencia del tipo rectángulo. Y la luz me está apuntando hacia el frente, voy a ubicarla con el objeto amarillo. Y tendríamos una luz que está rebotando totalmente en el piso, como si estuviera saliendo directamente de la ventana. Este tipo de luz es como las luces que se utilizan o la luz que emite un televisor, pero la podemos utilizar para crear este tipo de escenas en las que queremos mostrar que la iluminación está entrando por la ventana. Y algo adicional que podemos incluirle a esta luz es que podemos ir al shader editor y en shader editor aplicamos nodos a esta luz. Esta es una luz con tipo de emisión, vamos a crearle una textura, un image texture. podemos bajar directamente de google una imagen con formato png de una rama de un árbol que sea totalmente gratis y esa rama del árbol la vamos a ubicar en el image texture, vamos a darle open y vamos a buscar donde tengamos guardada nuestra imagen y la vamos a abrir. Entonces yo ya tengo mi imagen, vamos a conectar el alfa a la fuerza. Yo hago una imagen que se las voy a mostrar aquí, voy a tirar aquí un image texture. Esta es una imagen en png de una rama que es la que quiero que la ventana o la luz, la luz tipo aérea emitan en la sombra, entonces como es una imagen png, ella tiene unas transparencias, unos canales, un canal alfa que a través de él lograré crear, generar una sombra dentro de esta ventana. Estando acá en el image texture, voy a conectar el canal alfa, para que la transparencia que tengo aquí sea la que afecte la luz. Donde hay transparencia la luz va a pasar, pero donde no hay transparencia la luz va a chocar y va a generar una sombra. Entonces por eso conecto el alfa a la fuerza y la emisión quedaría conectada al object. Aquí no pasa absolutamente nada hasta el momento, pero voy a crear un nodo. Voy a incluir un nodo tipo Geometry y en Geometry voy a utilizar el Parametric. El Parametric es un sombreado de superficie que sirve para las luces de área y lo cual ayuda a generar unas coordenadas V. Entonces aquí ya cuando conecte el Parametric, puedo ver que se me está creando en la sombra, en la luz, una sombra. Si deseo puedo crear un nodo de inversión. Aquí voy a presionar chip más A, voy a Search y coloco Invert. Invert. Y aquí le doy Invert. Y se me modifica la posición de esta luz. Entonces voy a apagar el Note. De esta forma podemos crear texturas que generen sombras a las luces. Adiós. 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 Adiós.